Pienso que un sueño paracido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me dejó Y me hizo volar en el cielo infinito Volar Cantaré De blue, de pinko, de blue De riche, distare la azul Y volando, volando de beso me encuentro más romano que el sol Y me falla en el mundo el sol lejos de paso de rin Una música dupla tocaba todo por aquí Volaré Volaré Oh, cantaré Oh, oh, oh De blue, de pinko, de blue De riche, distare la azul Hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de proviso en el viento la vida me quedó Y me hizo volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, oh, oh De blue, de pinko, de blue De riche, distare la azul De riche, distare la azul Oh, 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 oh De riche, distare la azul Oh, 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 oh De riche, distare la azul De riche, distare la azul Nel viento Nel viento De riche, distare la azul De riche, distare la azul Andel viento De riche, distare la azul De blue, de pinko, de blue, de riche, distarelazo Y volando, volando, de piso me encuentro más romano que el sol En España, en el mundo, saliendo de paso de mí Una música dulce tocaba solo para mí Volaré, cantaré De blue, de pinko, de blue, de riche, distarelazo Hecho por sueños parecidos, no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de improvisar en el flor a mí no me quedó Iniciaré a volar en el cielo infinito Volaré, cantaré Oh 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 Nel luco de pino de blue, feliz de estarlazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!